Luego que el pasado 6 de agosto fuera obligado por la fuerza a dejar la Secretaría de Actas y Acuerdos del Sindicato Taxista de Tulum, David López Jiménez, asegura nuevamente que Donato Castro Martínez, secretario general del Sindicato Tiburones del Caribe, ha mantenido una serie de irregularidades en complicidad con su tesorero, Carlos Medina Sosa, y por ello propicia que bimestre tras bimestre, desde hace cuatro, cuando debe haber una Asamblea General de Socios, ésta sea suspendida por falta de corum. Mientras tanto, él ya no tiene acceso a su oficina, pero no por ello ceja en dar a conocer las corruptelas. Esta es la oficina que está a mi cargo en la Secretaría de Actas y Acuerdos. Como le iba diciendo al señor, entraron dos elementos policiales a sacarme por la fuerza de mi escritorio, me sacaron a empujones, me querían llevar detenido. Al día siguiente me presenté a laborar, precisamente aquí, y le cambió la chapa, le cambió la chapa al señor, ya no puede entrar, se acercó al señor amenazándome que si me volvía a presentar a estas instalaciones me iba a sacar de nuevo por medio de la fuerza. A lo largo del día se intentó contactar con Donato Castro Martínez para conocer su postura referente a esas acusaciones y sobre el por qué después de ocho meses de gestión aún no lleva a cabo ninguna asamblea general de los casi 800 socios taxistas. Pero fue imposible, pues oficialmente estuvo fuera de su oficina. No se encuentra. No se encuentra. No se encuentra. No, no está. Bueno, ok, gracias. David López Jiménez, mientras tanto, asegura que este próximo 26 de agosto es la fecha de la asamblea correspondiente al bimestre que termina. Y haya o no convocatoria, la reunión de socios debe llevarse a efecto, pues no verificarla es una más de las irregularidades de Donato Castro Martínez. Mire, desde hace aproximadamente nueve meses de que se asumió Donato Castro como secretario general, no ha convocado asamblea, pero por falta de liderazgo, por falta de voluntad de él, no ha habido asamblea, corum legal. A causa de eso no ha habido informe del secretario de actas de acuerdo, de muchas corruptelas que ha hecho el señor en complicidad con Juan Carlos Medina Sosa. Y quiero aprovechar este momento para convocar a los compañeros socios concesionarios a que vengan este 26 de agosto, perdón, a la asamblea, se llevará a cabo convoque o no convoque Donato Castro, para que yo dé mi informe de todo lo que está pasando. A mí me interesa, soy el más interesado en que esto se aclare y dar este informe a todos los compañeros socios concesionarios. Los ánimos de los socios concesionarios del sindicato taxista se continúan caldeando y muchos especulan que este próximo 26 de agosto la reunión que está ya siendo convocada es el inicio de la próxima destitución de la actual directiva, pues entre las irregularidades se señalan millonarios desvíos de dinero por la venta o asignación de nuevas y viejas concesiones.